Estabas contando que a él ya nos estaba escuchando desde México, ¿verdad? Sí, está prendido a la radio desde antes. Tenemos audiencia internacional. Internacional, sí, totalmente. Bueno, le damos la bienvenida entonces a Gabriel de Velasco, Valenzuela Vázquez. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Estoy muy contento de estar con ustedes. Estamos aquí con Clara hablando un poco de todo esto que significa constelaciones familiares. Y estábamos reservando algunas preguntas para hablar con usted. Y de hecho que estábamos también hablando un poco del apellido tan largo que lleva. Y me decía, Clara, eso Gabriel te puede contar también. Porque acá en Paraguay utilizamos... Claro, es por preguntar. Exacto. Porque en Paraguay usamos algo que se llama como los apodos, le decimos marcantes. Yo le decía a Clara, pero este debe ser el marcante. Él me dice, no, 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 esto tiene otra historia. O sea que hay que ir abriendo un poco los ojos ante situaciones que muchas veces desconocemos y que sí tienen explicaciones, ¿verdad? Y eso es justamente lo que queremos hablar. Sí, me encanta compartirlo porque es parte de mi proceso personal. Yo conocí a mi padre biológico a los 29 años, cuando ya tenía yo un proceso también avanzado en mi carrera como terapeuta. Y al conocer constelaciones familiares me di cuenta de que era necesario incorporarlo también a él en mi nombre. Entonces, de esta manera le abro un espacio a la persona que me dio la vida junto con mi madre y por eso lo incorporo dentro de mis apellidos. Y también le doy un lugar a la persona que me crió, a mi padre de crianza. Entonces, de esa manera, pues todos están incluidos porque constelaciones familiares se trata precisamente de incluir. Las exclusiones causan crisis, causan caos en el alma de las personas y en el alma de las familias. Entonces, la invitación es a incluir, a no excluir y a tratar de tener orden dentro de nuestros sistemas familiares. Las familias, las empresas, cualquier organización tienen un alma. Berger Linger lo descubre y lo podemos ver claramente en las constelaciones. Cuando ponemos un representante del alma de una institución o de una familia, cómo se empieza a mover y nos aporta mucha información muy valiosa para la resolución de cualquier conflicto. Perfecto. Y estábamos hablando también, Gabriel, de los términos que se utilizan. Bueno, porque al llegar Clara, yo le digo, pero Clara, las constelaciones de las que ustedes hablan tienen que ver algo con el espacio, con la luna, ¿o de qué se trata? Y me dice ella, me estaba tratando de explicar un poquito, pero queremos hablar también contigo para profundizar un poquitito más en lo que es realmente constelar, ¿verdad? Sí, el vocablo lo tradujeron al español como constelación cuando en realidad se trata de poner orden. La palabra en alemán nos habla de posición o de lugar, de poner orden. Y lo tradujeron en español como constelación, me parece que recibiéndose precisamente a lo que podemos mirar en la naturaleza o lo podemos ver en el universo, que en sí mismo también es un sistema. Mi cuerpo es un sistema, mi relación de pareja es un sistema, la familia que yo configuro con mi esposa y mis hijos es un sistema y tengo también un sistema de origen que es mis padres. Entonces, si miramos el universo donde están todos los planetas girando alrededor del sol, si nosotros quitáramos uno de los planetas, automáticamente habría un caos en ese sistema. Eso es lo que sucede también en cualquier familia o en cualquier organización. Cuando excluimos, cuando quitamos, cuando negamos, cuando rechazamos a un miembro del sistema, empieza a haber desorden. Me parece que el vocablo de constelaciones, aunque puede parecer con una connotación esotérica, puede ser acertado si lo miramos con esta posibilidad de que hay un orden en todo lo que existe en el universo. Yo creo que es por ahí el concepto. Perfecto. Y Gabriel, Clara, va a estar por aquí, por Paraguay, en el mes de mayo, ¿verdad? Contanos un poquitito, y también Gabriel te está escuchando, de lo que va a ser ese taller y cómo las personas pueden acceder a eso. Sí, vamos a tener realmente la gracia, digo yo, de poder recibirle a Gabriel aquí en Asunción, en nuestra ciudad. Vamos a estar trabajando con él desde el 23 de mayo al 26 de mayo. Vamos a tener dos conferencias, talleres. La primera se denomina, o la denominamos, decisiones emocional e intelectualmente inteligentes, como para tomar este tipo de decisiones. Va a ser una conferencia basada en el pensamiento sistémico y las constelaciones familiares, y vamos a tomar casos del público presente para poder resolverlo allí in situ, como para que la gente pueda entender la dinámica de trabajo. El día 24 de mayo, que es un viernes, vamos a tener otra conferencia, taller, que se llama Coaching Familiar, donde justamente vamos a hablar de todos estos cambios bruscos, de repente que las familias sufren y que necesitan reacomodarse. Y de vuelta vamos a tomar casos del público presente para poder resolverlo allí también, de manera que la gente pueda salir ya con una resolución de su problemática. Y sí, nuestro evento central, por decirlo de una manera, es un taller muy hermoso, que se llama Abriendo Alas, que va a ser el sábado 25 y domingo 26 de mayo. Son dos días, es un proceso vivencial. No solamente vamos a trabajar con constelaciones familiares, sino que también con otros ejercicios que van mostrándonos estas situaciones internas y, bueno, dándonos también la posibilidad de solucionar aquello que quisiéramos solucionar. Y allí sí vamos a trabajar basado en constelaciones, es decir, la gente que asista puede constelar, presentar su problemática y, bueno, llevarse una solución a casa. Gabriel, ¿qué estás preparando en tus maletas para los que asisten a esto? ¿Con qué se van a encontrar asistiendo a estos días? Mira, en el primer evento que vamos a tener, que es el seminario, que es el taller vivencial, vamos a entender profundamente qué es el pensamiento sistémico. ¿Cómo se genera desde la teoría general de sistemas de Bertalanfi hasta llegar a Bergerlinger, a Gunter Weber, a Jan Jacob, a Raghunahayashi, a muchísimos autores que hoy están muy profundamente involucrados en el pensamiento sistémico? Vamos a hacer ejercicios sistémicos vivenciales. Hay una frase que a mí me encanta de Claudio Naranjo que dice que información que no pasa por el cuerpo no es aprendizaje. Entonces vamos a llevar el aprendizaje hacia los ejercicios vivenciales. La aplicación de las configuraciones sistémicas en la familia, vamos a ver también la historia, el contexto de los nuevos avances de constelaciones familiares, porque déjame decirte que esto está avanzando a una gran velocidad. No es lo mismo las constelaciones familiares que se practicaban hace 10 años, hace 8 años, hace 5 años, que lo que hoy se está haciendo. Dice Matías Varga que hay más de 100 maneras de constelar. Hay unos avances impresionantes en el trabajo sistémico. Pues vamos a abordar también esto. Y vamos a trabajar también con casos reales, como bien dice Clara, ¿no? Y en el siguiente evento que va a ser el de coaching familiar, que lo llamamos la gerencia del amor y la inteligencia. Porque hoy por hoy existe ya una inteligencia transgeneracional, no solamente la inteligencia que ya es bien conocida como la inteligencia emocional, sino conocer que soy parte de un sistema y que como parte de ese sistema, ese sistema tiene un destino. Y que si yo lo miro, lo reconozco, lo agradezco y lo honro, se puede transformar. Entonces, a través de las herramientas del coaching, a través también del pensamiento sistémico de constelaciones familiares, vamos a tener este abordaje hacia las familias, donde vamos a tener también la posibilidad de mirar algunos casos prácticos con constelaciones ahí mismo, ¿no? Y por último, en el taller que es más largo, que es el de Abriendo Alas, donde vamos a trabajar para cerrar situaciones no resueltas, vamos a tratar temas que tienen que ver con la sanación de las relaciones para vivir en armonía, aprender a entender lo que haces y cómo lo haces para tener una autorresponsabilidad, a desarrollar nuestra inteligencia, decíamos, emocional y transgeneracional, y tomar conciencia también de nuestro cuerpo. Vamos a hacer algunos ejercicios psicocorporales que nos van a llevar también al arraigo, a tomar tierra, a estar presentes en el aquí y ahora. Es un trabajo hermoso que Centro Constela lleva ya trabajando más de ocho años como parte del trabajo en constelaciones, más experiencia que tenemos ya de bastantes años como terapeutas psicocorporales, que se integran de una manera hermosa. Estabas hablando un poquito, dándonos el dato de cuántos años llevan trabajando ya, y como decíamos con claros, esto es muy nuevo todavía en Paraguay, ¿verdad? ¿Vos podrías contarnos un poquito de dónde nace esto, cómo fue, qué surgió, a raíz de qué, y cómo se va desarrollando? O sea, dijiste que lleva ocho años, no sé si en México o en todo el mundo. Sí, bueno, en México ya existe más desde hace más tiempo, esto empieza en los años ochenta con Bert Hellinger. Bert Hellinger es un filósofo y teólogo alemán que posteriormente estudia psicoanálisis y se va a trabajar a las comunidades zulúes en África, y ahí empieza a aplicar trabajos psicoterapéuticos, y obviamente tiene una gran influencia de Virginia Satir y de otros autores, pero al trabajar con los grupos empieza a dar cuenta precisamente de estas tres leyes sistémicas de las que hablamos, que es la pertenencia, la reciprocidad y el orden. Él se da cuenta que en esas tribus que están alejadas de la civilización, existen estas leyes que perduran desde hace muchísimos años, desde las cavernas, ¿no?, que se regía por otras normas y leyes que el mismo Bert Hellinger fue descubriendo y documentando. Entonces, la jerarquía, el derecho a la pertenencia, el equilibrio entre dar y tomar, son leyes que perduraron durante cientos de miles de años, que conformaron las estructuras sociales y que probablemente a fuerza de perdurar en generaciones y generaciones de individuos, se graduaron a niveles profundos en el código genético. Entonces, esto lo encuentra Bert Hellinger y es maravilloso porque es a través de este concepto que está en el inconsciente colectivo por el cual nos regimos, porque a veces nos da la sensación de no haber hecho algo bien, de haber, de tenemos un poco de culpa, de sentirnos incómodos, y esto tiene que ver precisamente con esta información ancestral que está en nuestro inconsciente colectivo, y es con ello con lo que trabajamos. Perfecto. Para ir entendiendo un poquito más claro, porque ya nos estaba dando ya unas pinceladas, pero ahora queda mucho más claro escuchando una y otra vez, entonces la audiencia para que se vayan acostumbrando también con todo esto, ¿verdad? Y bueno, nada más que esperarte ya entonces, Gabriel, para el mes de mayo, y nada, que la gente pueda experimentar esto, ¿verdad? Que como te digo, nos suena un poco nuevo todavía, pero para ir teniendo como el primer contacto con todo esto, va a servir muchísimo. Sí, fíjate que estoy muy emocionado de estar con Paraguay, déjame decirte que me he dedicado a escuchar la radio paraguaya, a informarme sobre la historia de Paraguay, y para mí compartir con los hermanos paraguayos va a ser una linda experiencia, yo los quiero invitar a que se den la oportunidad de vivir esta hermosa experiencia, la gente por lo regular nosotros aplicamos encuestas cuando salen de nuestros talleres, y tenemos un promedio de calificación entre 9.5 y 10, entonces eso es para nosotros la garantía de nuestro trabajo, que lo hacemos con muchísimo amor y que es nuestra misión de vida. Bueno, muchísimas gracias aquí, Clara, también aprovechar y hablar un poquito a Gabriel. Bueno, Gabriel, estamos, a ver, haciendo de todo lo que podemos aquí en Paraguay para que esto llegue a la mayor cantidad de personas y que, bueno, puedan salirse con esta experiencia que yo sé que es transformadora. Y te esperamos con los brazos abiertos, él tiene una energía maravillosa del primer momento que hemos entrado en contacto, y será maravilloso tenerte, bueno, aquí en nuestra tierra. Te mando un abrazo grande y éxito con el taller en Guadalajara. Ay, qué lindo, muchas gracias, y les voy a mandar también un saludo aquí a toda la gente de Guadalajara con la que estamos trabajando, y mi corazón ya está en Paraguay. Les mando un abrazo a todos. Bueno, un abrazo también, Gabriel, entonces. ¡Gracias! 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 Y dan la pena y el dolor Y ya, ya verás Las sombras que aquí estuvieron no estarán Y ya, ya verás Que no necesitaremos nada más Gracias por ver el video